Ya, y ahora ya estamos en el aire. Muy buenas tardes, estamos en otra charla de TG Redes hoy día, en el marco de un grupo que tenemos de conversación sobre temas de organizaciones colaborativas, organizaciones que funcionan en modelos de autogestión, donde cuidar las relaciones, propósitos, un poco en esta línea de holocracia, TIL, NER, que recién estábamos hablando, y hoy día la invitación es a trabajar y a poder conversar sobre esta pregunta. ¿Cómo se trabaja el poder en las organizaciones para pasar de relaciones jerárquicas a relaciones más igualitarias? Sobre todo cuando tenemos que distribuir el poder en torno a decisiones estratégicas, económicas, etc. Hoy día tenemos dos invitados muy especiales, a Drolma, ¿vale? De la empresa Alquimia, que nos va a contar desde la realidad, desde el día a día, su experiencia ahí, ¿vale? Y a Vincent, que él es consultor, ¿vale? Y también trabaja desde la holocracia, implementando modelos más horizontales de trabajo, ¿vale? Ambos tienen mucha experiencia. Vincent, ya van a contar en detalle dónde están, pero Vincent está por el lado de Francia, y Drolma por el lado de Cataluña, ¿vale? La dinámica de hoy día, para que estemos todos conectados, y he comentado por ahí, le vamos a dar la palabra ahora a Drolma y a Vincent, media horita, para que comenten, reflexiones sobre la pregunta, y después vamos a abrir el micro, para que las personas que están conectadas puedan hacer reflexiones, preguntas, etc. Tenemos también un chat aquí en el sistema de Zoom, porque cualquier cosa que también quieran comentar, lo pueden decir, ¿vale? Lo que yo les recomiendo al resto, si veo que hay un poco de ruido, voy a ir cerrando micrófonos, micros, ¿vale? Porque si pueden cerrar su, colocar en off su micro, mejor, que solamente estén abiertos el de Vincent y el de Drolma, ¿vale? Sin más, Drolma, Vincent, todo el escenario de ustedes, la TV como diríamos, y muchas gracias por asistir a esta convocatoria y compartir parte de vuestro tiempo y vuestras experiencias y conocimientos, ¿vale? Y agradecerles también al resto de las personas que están por aquí. Después ya nos vamos a ir saludando, quien tome el micro, nos cuenta dónde está y esas cositas, ¿vale? Bueno, sin más, Drolma, Vincent, ¿quién quiere empezar? Drolma, tú primero. Vale, yo voy cerrando micros porque veo por ahí que hay gente que está... Bueno, pues me presento, yo soy Drolma Lizcano, soy la segunda generación de una empresa que se llama Alquimia, que somos fabricantes de cosmética 100% natural y llevamos los 35 años fabricando nuestros productos con amor desde un entorno privilegiado aquí a los pies de los Pirineos. Y, bueno, estoy en esta charla porque, gracias a Vincent, acompañado por Vincent, hace unos 6-7 meses empezamos a implementar la OlaCracia en toda la empresa. Somos unos 50 trabajadores y, bueno, estamos empezando a recorrer este camino de la mano de Vincent. Vale. Yo me presento, pues me llamo Vincent Lagalaya, vivo en Bayona, en País Vasco, y soy socio de una empresa que se llama Happy Work y trabajamos en Francia, en España y en Bélgica apoyando organizaciones que mejoran la cooperación y el espacio dado a las personas dentro de sus entornos. Y, pues estoy aquí gracias a Drolma porque la experiencia de la cual vamos a hablar será sobre todo la experiencia de Alquimia que tengo la ilusión de acompañar en su camino desde diciembre pasado hacia un sistema de autogestión basado en la utilización de OlaCracia. Y saludo a Sonia, que veo por aquí, miembra de Alquimia también, que participa en esa aventura. ¿Seguimos, Cristian, o tú quieres introducir algo a propósito de Tejereres? No, no, nada. Ya Tejereres conocido, el escenario para ustedes. Vale, pues la forma de la cual hemos previsto de hacer esa primera parte de la charla es bajo forma de una entrevista. Yo entrevistando a Drolma para que sea lo más concreto posible. Entonces, Drolma, pues la primera pregunta que te propongo es de contarnos un poco al inicio del proyecto, de dónde sale, por qué esa decisión, cómo esa decisión, si nos puedes contar un poco de cuál fue el inicio de la aventura. Pues la verdad es que la historia del inicio es bastante curiosa. Y es que, bueno, en Alquimia siempre hemos predicado, ¿no?, de ser una empresa de nuevo paradigma, una empresa ejemplar, una empresa ética, que pensamos en el trabajador. Y siempre hemos intentado, pues, diferentes maneras de poder de poder ejercerlo, ¿no?, desde lo que pensamos y lo que sentimos a ponerlo en acción. Y fue una coincidencia que vi que en la conferencia de Capitalismo Consciente, que es un movimiento precioso, pues vi que hacían el congreso del año pasado en Barcelona, que lo tengo aquí al lado, entonces decidí asistir. Y vi que hacían un taller antes de la conferencia sobre un libro que me había comprado y que aún no me había leído, que es el de Holocacy, el de Holacracia de Brian Robertson. Lo tenía allí y como me sonaba, digo, bueno, pues iré al workshop. Fui al workshop y me encantó, me encantó la metodología, lo encontré tan claro, transparente, súper útil, súper útil. Y en ese momento, algo dentro de mí me hizo un clic. Y entonces, bueno, fue el verano, fue julio, dejamos pasar el tiempo y en septiembre, octubre, de repente me viene Idili, Idili Zcano, que es mi padre y es el fundador de Alginia. Y me dijo, Roma, te tengo que explicar una cosa. He leído un libro que es increíble y me empezó a explicar básicamente la holocracia. Y yo le dije, esto fue el taller que yo fui. Bueno, sus comentarios eran basados en el libro de Cediclalú, reinventando organizaciones, en el cual se menciona bastante el tema de la holocracia. Y fue en ese momento que los dos coincidimos en el mismo camino que ya al mes siguiente o al otro ya estaba en la formación oficial de holocracia y al otro ya estábamos implementándolo en toda la empresa. Para mí fue como una coincidencia mágica. Bueno, yo me muevo mucho por sensaciones, ¿no? Y por dejar fluir las cosas y fluyeron en este camino y aquí estamos. Y nos puedes comentar un poco cuando se emprende un viaje así. Yo lo que oigo muchas veces es que hay una parte de eso me corresponde, una parte casi filosófica o de intuición, como comentas. También muchas veces se hace la pregunta de cuáles son los desafíos o cuál es la situación inicial y qué nos gustaría cambiar durante o al final del viaje. ¿Cuáles son los elementos que nos gustaría mejorar en la empresa gracias a ese camino de autogestión o de transformación? ¿Es posible para ti comentar un poco cuál era el estado inicial y las cosas que os gustaría cambiar cuando tomáis esa decisión? Sí, como he comentado, yo me he crecido siempre con un padre que era muy apasionado por su trabajo y por trabajar de una manera ética y sostenible y ayudar a los trabajadores. Y siempre veía que era un poco nadar a contracorriente porque llevamos 35 años en el mercado y hace 10 años, creo que 10 años hacia aquí, ha empezado un poco a cambiar esta tendencia, pero antes de 10 años nadie pensaba así. Y él siempre ha tenido esta frustración de decir, es que quiero ser completamente ético, completamente transparente, quiero ser un modelo del nuevo paradigma. Y hemos probado tantas cosas y algunas cosas han ido bien, otras han ido bien, pero cuando llegó la alocracia con la estructura que tiene, para nosotros tuvo sentido para los dos. Era el modelo a seguir de una cosa que Iris siempre ha tenido en su mente y que además me había delegado a mí. Él me había dicho Droma, eres tú la encargada de realmente implantarlo en toda la empresa y veníamos un poco de un momento de caos, un momento de muchos cambios, de reestructuraciones internas y realmente necesitábamos entender un camino y encontramos nuestro camino en la alocracia. ¿Y cuál fue el camino, el recorrido? ¿Cómo una vez, tal vez, cómo habéis tomado la decisión y cuáles fueron los primeros pasos a partir de ahí? Bueno, tuve la gran suerte de conocerte a ti, Vincent, en la conferencia de Capitalismo Consciente y tenía tu contacto allí por si al final lo implementábamos que al principio fue solo una idea pero fue en esa reunión que Billy se sentó aquí y me explicó el libro de Freddy Clalud que coincidimos que decidimos los dos en ese momento implementarlo. fue como una decisión conjunta, creo que la decisión más cara que hemos tenido nunca los dos y entonces a partir de ahí claro, yo me acuerdo bueno, yo sé, el primer paso es formación, si alguien no está formado pues es muy complicado implementarlo y teniendo el contacto de Vincent pues pudimos empezar este camino y el primer paso fue yo formarme para ver si realmente era algo que encajaba me sentí como un pez en el agua me sentí súper no sé como en casa con el sistema iba mucho con mi manera de pensar con mi manera de hacer yo no soy a mí no me gusta imponer las cosas yo quiero confiar en mi equipo quiero dar seguridad y esta metodología me dejaba hacer eso al final siendo un atero siendo una directora de una empresa tienes mucha presión encima todos son quejas llegan mucho mensajes negativos yo no quiero ser la persona que recibe solo feedback negativo quería dar alas a la gente y esta manera es la manera de hacerlo de dar esa presión y de confiar en tu equipo y en confiar en el proceso ¿cuál es la situación actual? ¿cómo la analizas? son seis meses desde que habéis empezado el viaje ¿qué nos puedes contar del estado actual? pues ha habido un antes y un después a ver llevamos seis siete meses que en realidad el camino para la implantación completa dicen que tardas entre dos y tres años para realmente para que realmente se haga este cambio cultural y este cambio en el ADN de todas las personas de la empresa ¿no? entonces siento que somos un poco bebé aún pero en esos seis siete meses bueno el feedback de los empleados es he aumentado la transparencia la motivación las ganas de hacer las cosas me siento parte del equipo o sea ha cambiado tanto la dinámica que yo estoy súper contenta y súper satisfecha también como ex-teo ¿no? me siento muy aliviada me siento muy tranquila y también muy motivada muy motivada y y ha hecho ha hecho que gente que antes igual no brillaba tanto ahora brilla intensamente y eso para mí es precioso concretamente de lo que cuentas en tu día a día tú de ex-teo ¿qué ha cambiado? si lo cuentas a alguien que no está dentro ¿qué es diferente de lo que hacías o de lo que vivías tú hace 12 meses? pues sobre todo eso antes llegaban muchas quejas la gente te venía con todos sus problemas para que los solucionaras tú y ahora les digo lo solucionas tú ¿tú qué necesitas para solucionar tu problema? y eso es un cambio muy importante en mi día a día en en mi volumen de trabajo que tengo que gestionar me puedo concentrar en lo más importante lo más estratégico bueno de hecho me he dedicado mucho a todo el proceso de implantación de la locura de estos últimos meses y ahora estamos haciendo que más gente esté formada para ir haciendo un poco tejiendo más redes holocráticas dentro de la empresa pero yo creo que sobre todo me siento aliviada me siento motivada y veo que las cosas funcionan funcionan fácilmente y dándole a la gente esa responsabilidad no todo el mundo le gusta y no pasa nada porque todos somos diferentes hay gente que le gusta tener un jefe que le diga todo lo que tiene que hacer pero si necesita eso esta no es su empresa no pasa nada yo nunca seré ese tipo de jefa entonces claro intentando aplicar un modelo antiguo en mi manera de pensar me sentía muy incómoda y ahora con la holocracia me siento en mi sitio me siento que mi deber es realmente liderar ayudar acompañar a que la gente saque lo mejor de ellos mismos yo no soy la todapoderosa la todaconocedora de todo al final tengo un equipo para que ellos brillen para que ellos aporten la razón por la cual están aquí y creo que este sistema ayuda a eso y a no caer en lo típico de no te preocupes ya lo hago yo y eso para mí es un alivio y para mí tiene sentido ¿cuáles son las dificultades que habéis enfrentado o que tenéis por delante cuáles son los desafíos o obstáculos que tú que tú has vivido desde tu punto de vista bueno obviamente es un cambio es un cambio cultural bastante importante la gente no está acostumbrada a trabajar así con tanta responsabilidad pero bueno a ver yo creo que Alquimia es una empresa diferente y ya atrae a gente un poco así pero creo que lo más complicado es bueno es entender que no a todo el mundo le va este sistema y no pasa nada si no está en esta empresa pueden estar en otra también a la hora de incorporar a gente nueva también claro tengo que explicar todo este sistema toda esta metodología además de todos los factores que antes utilizaba para contratar a gente nueva ahora añado uno más uno más que es bastante complejo pero también siento que es un filtro increíble y que cuando a alguien le gusta la holocracia creo que será también como una herramienta de 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 retención muy grande yo creo que una vez que trabajas con holocracia creo que debe costar mucho volver a un sistema jerárquico estándar y eso es bonito y es bonito ser pionero en este proceso de hecho somos una de las de las primeras empresas en España en realmente implantar la holocracia a través de toda la empresa y eso bueno me satisface mucho me satisface mucho pensar que estamos colaborando ayudar a la gente a desarrollarlas y a motivarlas en este proceso creo que ya te han premiado en Cataluña por han premiado alquimia por estar pionero en esos cambios organizativos ya ya tuvisteis unos reconocimientos de ese de ese rol de abrir caminos que tenéis en este territorio tú 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 nos sabrías decir unos factores claves en tu opinión de de éxito si alguien emprende ese camino o si una empresa se hace la pregunta de ir ¿cuáles son según tu opinión los elementos claves factores de éxito? lo primero es informarte o sea leer el libro leer todo lo que puedas online segundo es formarte alguien de la empresa tiene que estar formada con la formación oficial de Holocacy One que es la empresa pionera alguien de la empresa mínimo una persona tiene que estar tiene que tener esta formación tercero ir acompañado de un coach ¿vale? no es un proceso fácil encuentras trabas dudas mil porque al final no está todo escrito también es la gracia de la democracia te crea un marco un marco referente unas reglas del juego y a partir de ahí tú vas creciendo tu juego lo vas expandiendo y lo vas haciendo tuyo lo vas adaptando y claro esa adaptación no está escrito como se hace al final tienes que adaptarlo a tus necesidades y a tu empresa y para poder hacer eso ayuda mucho contar con un apoyo externo de alguien que lo ha vivido en otras empresas y cuarto perseverancia hay que seguir adelante es como digo no es un camino no es un camino fácil tampoco porque es un cambio bastante grande a nivel mental de de cómo pienso cómo hago ¿no? el hecho de que el cambio del paradigma de solo puede hacer lo que está escrito en la locracia es puedo hacer todo aquello que no está escrito ¿no? entonces ese cambio ya por sí ya te crea un un cortocircuito ¿no? te digo yo y perseverancia de hecho fui a una charla hace poco organizada por Capitalismo Consciente que invitaron a una persona de una empresa que lleva dos años y medio aplicando la gracia en creo que era en Amsterdam o por allí y él explicó que a los seis meses tuvo como una fase de crisis crisis holacrática interna bueno es normal pasar por diferentes fases y su consejo era que cuando estás en ese momento es más formación y sigue adelante sigue adelante sigue adelante tienes que darle la oportunidad y yo creo que en dos o tres años esta charla sería muy diferente espero espero el tema de la charla es alrededor de relaciones de poder y en particular de cómo se cambian las cosas de unas relaciones en un sistema jerárquico a otra cosa más horizontal por ejemplo o sea como uno lo llama tú qué comentarios qué observaciones tienes a propósito de qué ha cambiado en términos de relaciones de poder en la empresa o en parte de la empresa desde tu percepción a ver al final un cambio así solo se puede hacer si las personas que tienen ese poder están dispuestos a cederlo ¿vale? yo creo que eso es la primicia de todo sistema horizontal si tienes algún jefe o alguna persona con un cargo importante que no esté de acuerdo con estos cambios yo creo que es un poco nadar a contracorriente yo he tenido la gran suerte de que tanto yo como Ili estamos alineados en ceder ese poder que también es progresivo porque una cosa tampoco se cambia de un día para otra ¿no? 35 años de ser un jefe no se cambian 6 meses pero él también se siente tranquilo se siente a gusto cediendo el poder y al final el poder agota ¿sabes? no no es motivador para mí personalmente es mi opinión para mí el poder no es motivador al final nadie nadie en el mundo es un superman ni superwoman y al final tenemos que confiar en nuestro equipo que para eso tenemos un equipo y para mí es muy natural muy natural entiendo que en otras empresas igual no lo sea no lo sé pero como todo no todos para todos o sea hay sistemas para cada tipo de empresa pero yo siento que si los jefes de la empresa están alineados jefes, socios los que en este momento sostienen el poder si están alineados es posible es posible y ayuda mucho a a motivar a motivar y también a optimizar los recursos no solo de personas sino también económicos porque al final todo sale más natural todo fluye y no te encuentras con tantos problemas la gente se autoorganiza y tú no tienes que estar apagando fuegos de los demás y eso es es una alivia es una alivia no sé si lo si lo puedes comentar pero sé que estáis en un proceso de poco a poco de cambios y de reflexión sobre elementos de que podríamos llamar de procesos de recursos humanos que sea cómo se contratan las personas cómo se despiden cómo se definen los salarios cuando se empieza un proyecto en nolacracia en el momento cero no se hace no se hace un gran cambio de eso sino que se traduce la realidad existente y después según lo que va proponiendo la gente va a cambiar a un ritmo de la empresa tú tú hasta hoy eres responsable de esos procesos básicamente y te estás planteando de cómo puedo cambiar esos sistemas de forma más compartida horizontal y me parece un paso bastante importante en esa historia de autogestión podrías comentar un poco cómo a qué punto te encuentras de esa historia y de esa preocupación o de ese deseo que tienes de cambiar esas cosas también sí de hecho para mí fue una sorpresa cuando fui a la formación nos explicaron todo tuvimos la práctica no nos dijeron nada de gestión de personas nada en nolacracia no se habla de las políticas de recursos humanos son libres pues claro esto a mí me da mucho respeto porque al final es lo más importante de la empresa las personas y te pone bueno también es una oportunidad para decir partimos desde cero y a ver para hacerlo más ético y más justo para todos cómo lo podemos hacer y bueno y ahora es esto lo que tenemos pensado para la siguiente fase de la holocracia y yo creo que la mejor manera de hacerlo es preguntarle a la gente para ti qué es más justo encontremos sistemas de retribución sistemas sistemas de incorporaciones sistemas de que es lo más delicado que es cuando cuando sientes que debes echar a alguien de la empresa ¿no? cómo quién toma esta decisión ¿no? si el poder está compartido cómo se hace y ahora mismo estamos en en este proceso entonces yo lo que propuse es bueno es hacer una poner una propuesta sobre la mesa y luego debatirlo con varias personas de la empresa que están en diferentes círculos y bueno intentar llegar a algo que todo el mundo se sienta cómodo que el proceso de despido sea un proceso justo y correcto y que todo el mundo esté de acuerdo que no solo lo pueda decir una persona sino que sea una especie de comité un comité que sea también rotativo que no siempre sean las mismas personas y así entre todos que la organización se vaya autoalimentando de aquellas personas que igual no aportan a la organización lo que deberían aportar o lo que esperamos que aporten y también a nivel de incorporaciones ¿no? cómo se decide qué persona debería entrar ¿no? esta es también otra otra decisión que tenemos que ver cuál sería este proceso pero para mí lo más importante es si estamos hablando de personas son las personas que tienen copina y tienen que decidir ¿no? y podemos mirar muchos ejemplos de otras empresas pero al final tenemos que encontrar la que funciona para alquimia y la que funciona para las personas de alquimia y yo creo que ahora está en proceso pero llegaremos a algo bonito y creo que será un ejemplo a seguir espero espero mi última pregunta ¿valía la pena emprender ese camino? totalmente totalmente como he dicho antes para mí ha sido como una especie de alivio es un poco lo que buscaba es un poco lo que buscaba y tener porque podemos inventarnos 20.000 maneras de trabajar y de hacer y cambiándolas pero la locura te da como una base una base muy sólida de la cual puedes ir montando y puedes ir adaptando y yo me siento súper feliz súper feliz con esta metodología súper tranquila y también súper motivada súper motivada y vale la pena vale la pena no sé si llegaremos a este punto de crisis aún no lo hemos llegado y también igual coincide con el verano así que la gente está más feliz pero bueno para mí la respuesta es sí un sí rotundo Cristian vale muchas gracias me gustó este esquema de entrevista primero que nada gracias Vicente y Drolma y Drolma también gracias por 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 toda esa todo ese contenido toda esa información todos estos todos estos elementos que mucha gente hoy día hablaba con una persona que está aquí no voy a decir su nombre si no quiere si él lo quiere contar lo cuenta que justamente se está haciendo estas preguntas que tú estás ahora contestando o que Vicente desde su su tema de acompañamiento también agradecerle el tipo de preguntas que que ha planteado porque nos ayuda a abrir un abanico de de reflexiones y y de contenidos que muchas veces las personas andan buscando andan a ciega por dónde va esto ¿vale? porque ha sido muy esquemático gracias Vicente por hacer esas preguntas y Drolma por alimentarlas y me gustaría abrir el micro no sé Drolma o Vincent si tienen algo más que decir sino abrir el que las personas abiertamente puedan reflexionar hacer preguntas tómense el micro lo único respetémonos ¿vale? si alguien habla y y si alguien quiere tomar la palabra si lo vamos haciendo de forma natural ¿vale? si se vuelve un poco caos tenemos el chat ahí para que vayan pidiendo la palabra y yo puedo articular un poquito si es necesario pero vamos vamos abiertamente ¿vale? no sé Vincent y Drolma si quieren agregar algo más si no abrimos los micro yo a lo mejor solo preguntar a Sonia que está presente aquí y que es una trabajadora de de alquimia si si tiene ganas de compartir brevemente su su punto de vista su desde su función desde su lugar en la empresa como como ella ha vivido ese cambio que que opinión tiene sobre eso ¿me oí? ¿sí no? ¿sí? ¿sí? vale yo tengo un punto ya lo compartí y es bueno estoy de acuerdo con todo lo que comenta Drolma para mí holocracia también es la invitación a trabajar desde el no ego y esto pues bueno los que llevamos ya años en compañías con estructuras muy jerarquizadas pues a veces es difícil entonces creo que incluso al ritmo de si lo que pretendemos es trabajar desde el mindfulness o desde otro lugar enfrentarse a los egos propios es a veces un reto o sea que por este lado pues también holocracia es un método innovador y luego a título de experiencia yo lo que sí que compartiría es que al principio hasta que no toda la plantilla comparte las normas de holocracia sí que a veces he sentido el punto en que en nombre de la holocracia todo vale y bueno pues también yo creo que estamos en el proceso de dar forma para que todo el mundo una vez alineado con las normas de holocracia pues no se den situaciones en las que igual el proceso no es el correcto o hay otras formas de actuar entonces bueno pues un poco alineada con Drolman en el sentido que estamos todos aprendiendo desde lo profesional y creo que también desde lo personal gracias estoy de acuerdo que hay una parte muy importante de crecimiento personal para poder realmente ocupar un rol dentro de la holocracia que también hemos comentado con Vincent que más allá de la formación profesional tenemos que estar alineados con nosotros mismos y y tener un poco un poco esa conexión con el no ego que comentas para sacar lo mejor de nosotros completamente de acuerdo requiere mucho más que en una empresa normal que el ego es creciado en una empresa normal ¿no? aquí lo más creciado es el no ego y es un choque bastante importante yo creo a nivel a nivel empresarial vale les animo a que tomen el micro yo si voy silenciando algunos micros que como escucho ruido detrás no sé quienes no están hablando a veces lo voy silenciando pero no crean que por eso los estamos callando al revés simplemente tiene que ver con un tema de la calidad del sonido del resto ¿vale? si quiera tomar la palabra tómala libremente y vamos comentando cosas reflexionando ¿vale? Máximo de Chile Max Dale Max ¿Cómo están todos? Oye felicitaciones creo que ser un aporte en estos tiempos de de eclipse como ayer acá en Chile tuvimos un un fenómeno natural que refleja claramente lo que está pasando en nuestra sociedad esta oscuridad de repente que no nos deja mirar mucho lo que en realidad somos nuestra propia naturaleza una pregunta y una reflexión también estoy justamente trabajando en muchos temas de clima en una empresa que es muy vertical o sea realmente ha sido complejo trabajar internamente porque cuesta entrar y ellos están convencidos de que es el paso a dar pero muchas veces ellos mismos con su propia naturaleza y como bien decían ahí el ego les cuesta mucho lograr tomar decisiones para poder transformar las culturas organizacionales entonces uno va haciendo trajes a la medida en la medida de que vaya uno mirando a las personas que son las que sí quieren generar las transformaciones y a las que no tendrán su oportunidad también para poder mirarlo pero mi pregunta es ¿cómo lo pueden hacer desde el punto de vista de actividades de poder posicionar este concepto de holocracia en la organización? si cuando el jefe igual dice vamos a convertirnos en en este sistema horizontal y vamos a dejar de ser verticales hay un proceso que no es menor y de la misma forma cuando el jefe toma la decisión también está tomando una decisión vertical entonces ¿cómo hacen con los gerentes los subgerentes las personas los mandos medios para poder lograr entender que la organización va hacia allá? ¿cómo lo logran establecer dentro de la organización en base a una planificación estratégica reuniones actividades ¿cuál es la metodología que usan? Bueno nosotros en Alquimia lo que hicimos es que le preguntamos a la gente hicimos un sondeo bueno hicimos una presentación de lo que era la holocracia de por qué queríamos implementar esta metodología qué beneficios puede tener qué problemas deberíamos deberíamos superar entonces después de esta presentación y esta explicación pues hubo una votación a la suerte que en Alquimia pues éramos 50 49 votos eran a favor y uno en blanco con lo cual la decisión fue clara creo que Vincent puede aportar más luz con experiencias en otras empresas pero yo mi experiencia es que si el jefe está alineado es posible si el jefe que tiene todo el poder está de acuerdo con este sistema y la gente la gran mayoría de gente está de acuerdo es posible y es empezar es empezar es dar el primer paso no sé si Vincent tiene más experiencias en otras empresas no hay un camino único el camino que habéis utilizado vosotros fue ese seminario con una expresión de votos por toda la plantilla en otras se decide de forma más vertical pero dos elementos que puedo comentar o tres uno es que es verdad que como lo comentó muy bien en Drolma si queremos jugar en serio significa que los que tenían el poder formalmente en un momento van a decidir que se distribuye de forma diferente entonces hay un paso que es un poco simbólico en Oracracia pero hay en otros métodos como lo de NER en el cual formalmente la gente que sí tiene el poder inicialmente en el sistema jerárquico pues se compromete de una forma explícita a delegar una parte de ese poder a procesos o personas eso es un paso imprescindible otro elemento es cómo es cómo se hace que sea un proyecto colectivo porque como lo decía Max pues si es la historia de un par de gerentes o de manager y que no hay ninguna adicción del equipo pues no vas en ningún sitio no vas a lograr los beneficios que estás buscando entonces no hay un camino único hay varios intentos y estilos para ver cómo se asocia la plantilla a una decisión y cómo se logra una forma muy explícita de decisión por los que están delegando el poder y en una grande empresa que hay ejemplos que se hacen se hace o la clase en una parte de la empresa solemos aconsejar que haya un apoyo bastante explícito también de las capas jerárquicas encima que no basta que una persona que es el manager de un departamento esté animado sino que también a un nivel o dos encima haya por lo menos un apoyo moral y una confianza bastante fuerte porque va a haber movimiento va a haber la cosa va a tener impacto comunicación interna y si no hay apoyo de los que tienen el poder y el poder de hacer que la experiencia se corte bastante peligro hay de que se termine muy en breve la experiencia con mucha decepción de los que estaban animados eso comentaría yo y también también el apunte de que también hay elementos del sistema de la creación que se pueden implementar en empresas sin tener que adoptar todo el sistema como por ejemplo la pregunta de qué necesitas solo esa pregunta ya cambia mucho la manera de trabajar ¿no? ¿qué propones tú para solucionar este problema? hay pequeñas cosas que podemos ir poniendo nuestro día a día que nos ayuda un poco a cambiar nuestro chip mental y ir hacia una estructura un poco más más de persona que haya muchas gracias me quedo con con sus consejos y experiencias y les comparto algo que también me ha resultado un poco positivo dentro de los tomas de las personas que toman decisiones los más de la alta jerarquía es que les hablo mucho del ahorro de energía de ellos la energía vital de cómo hoy día nos vamos a ocupar de lo que sí para lo que yo soy bueno donde está mi propósito y dejo en los demás que también sean que puedan lograr ser creadores en el fondo que tengan la posibilidad de lograr su propósito dentro de la organización bueno de hecho en algún minuto en una meditación aparece el nombre de mi empresa yo tengo una empresa bien chiquitita y tengo poquitos clientes que se llama El Creador y es un laboratorio de experiencia y aunque suene un poco egoico la palabra El Creador esta empresa tiene su razón de ser porque todos somos creadores y en la medida que nos respetemos como tal y nos veamos como tal vamos a poder dejar un sello en algún lugar así que les agradezco este tiempo Gracias veo que hay una pregunta de Axel en el chat que dice ¿cómo se solucionan los disensos para estrategia acciones concretas despidos etcétera? ¿Qué comentarías tú Drolma? Un separece de con disensos Axel Con desacuerdos Estabas buscando el conjunto ¿Qué tal a todos? Buenos días Con los desacuerdos Con los desacuerdos No sé Es complicado Es complicado Los desacuerdos entre los trabajadores ¿Te refieres? Exactamente Hablabas de un ejemplo de describir a una persona ¿Qué pasa si hay cuatro que están de acuerdo con despedirla y cinco que no están de acuerdo o tres es democrático el asunto ¿Cómo se solucionan? Siempre va a haber puntos de vista distintos somos todos observadores distintos entonces ¿Cómo lográs esos consensos? No es complicado porque la democracia no primero de todo no es una democracia ¿Vale? Eso que quede claro Al revés O sea cada uno responsable de sus cosas y decide sobre sus cosas con total libertad ¿Vale? Entonces a nivel de despidos no lo sé aún porque no lo hemos implementado Yo diría que bueno hay que establecer un sistema para que sea justo y tener en cuenta qué pasa en caso de obviamente de no ponerse de acuerdo no lo sé si quieres de aquí seis meses volvemos a hacer otra videoconferencia y te lo explico No sé si Vincent tiene algún ejemplo o algo que puede Una cosa tal vez estoy haciendo un dibujo bastante low tech que ya conoces Droma Bueno Bueno la primera cosa es que cuando funcionamos con ese sistema estamos en un trabajo en el día a día en cada caso de intentar de entender a qué nivel se sitúa el desacuerdo o la tensión es una palabra que usamos bastante y holacracia es un sistema que permite tratar o de darnos un espacio para tratar las tensiones organizativas es decir si dentro de mi función tengo un desacuerdo contigo porque yo soy de producción tú eres de venta y lo que estás vendiendo no corresponde a lo que sabemos hacer pues holacracia te da un espacio bastante potente en mi opinión para tratar esas cosas y transformarlo en evoluciones de la organización para que no se quede en un algo que no se trata o en algo que se transforma en un conflicto interpersonal que acontece mucho en mi opinión en las organizaciones por otra parte hay otros elementos tipo de desacuerdos que o están vinculados directamente a temas interpersonales que no tienen que ver con nuestras funciones y ahí holacracia no te dice nada no tiene como propósito de pretender hacerlo nunca lo hará y tampoco si es algo tipo yo como persona tengo un desacuerdo con la institución o con mis socios en términos de las decisiones que tomamos de repartición del valor o de cómo se contrata se despide y me gusta bastante hay una empresa que se llama encode.org que está trabajando en esos temas y hacen ese dibujito lo hacen mucho mejor te pondré un vínculo hacia un un artículo en medio y dicen están separando tres espacios espacios teóricos uno es lo que podríamos llamar el espacio de la organización y holacracia es una herramienta para eso otro espacio es el espacio interpersonal que comentaba que no sé por ejemplo tú y yo Axel tuvimos un desencuentro hace dos años y ha sido bastante malo la manera de la cual lo tratamos y desde entonces no nos hablamos va a ser más bien por ese camino y otro espacio que es el espacio de socios en sentido de los elementos contractuales financieros lo que tiene que ver con relación de mí como persona con la institución y holacracia no trata los dos círculos de abajo en mi experiencia quita bastante cosas que estaban muy confusas en muchas organizaciones permite tratar todo lo que tiene que ver con organización y ya es mucho pero no te dice cómo vas a tratar el resto como máximo te dice si tienes un problema con el resto con el cómo se cómo se reparte el valor o con cómo se comunica cómo se habla en esa empresa y cómo se gestiona conflictos personales la única cosa que te proporciona holacracia es un espacio para proponer una solución a esos temas si la solución es una formación si es crear un espacio de mediación interno si es montar una asamblea para transformar la empresa en cooperativa holacracia no te lo dice solo te da un camino para que tú hagas una propuesta si a ti no te conviene quedarte con la situación actual y hay en el libro que mencionaba Drolma hay un un emprendedor americano David Allen que hace una una pequeña frase de introducción que dice holacracia no es ninguna ninguna magia ninguna solución miraculosa solo es la mejor forma que he encontrado de momento de sacar los problemas debajo de la alfombra de encontrar un espacio para identificarlos tratarlos y dar respuestas no es más pero ya es mucho complementar justamente estos días habíamos comentado por ahí que hemos estado en una en una charla con NER yo NER lo conozco hace bastantes años ellos tienen como varios caminos también complementario a esto usan de la sociocracia el consentimiento es decir que nadie se niegue o bloquee una una decisión es decir no se avanza hasta que todos estén de alguna manera resuelto todos los peros o si alguien se niega en relación a algo ¿vale? consentimiento en los temas de los problemas de equipo ocupan una herramienta que se llama profesiograma ¿vale? que es una herramientita que evalúa se la aplica a un equipo para evaluar cómo están a nivel de valores a nivel de clima de trabajo etcétera y obviamente se lo aplican persona a persona ¿vale? cruzadamente entonces cuando aparece algún problema aparece esa herramienta como elemento y después cuando va escalando un tema bueno siempre hay apoyo de los líderes o de los coordinadores que se llama de los círculos de trabajo etcétera como elemento de apoyo ahora otro elemento clave que se ha estado fijando en alguna de las empresas de NER es la asistencia como dice Drolma de coaching o psicóloga o psicólogos que vayan acompañando procesos ¿vale? por lo tanto hay varios caminos el punto yo creo lo importante es lo que dice Drolma son las personas y la decisión del grupo en esto ¿vale? como complemento por ahí alguien no sé si alguien del grupo que estamos promoviendo estas cosas veo Marcial veo veo por ahí que está David veo Elena etcétera por ahí también quieren hacer preguntas reflexiones ¿vale? por aquí había así una pregunta que después la podemos comentar que si pueden comparar locracia y sociocracia ¿vale? que efectivamente son son primos hermanos pero son dos cosas un poco tienen sus pequeños acentos de diferencia ¿vale? yo no me siento capaz de hacer una comparación seria en el sentido de que conozco poco sociocracia conozco decisión por consentimiento lo practico bastante conozco unos elementos claves pero no lo suficiente para hacer una comparación un poco con fundamentos solo puedo comentar que un par de cosas una una cosa es que sociocracia fue uno de los elementos claves que han servido a la construcción de holacracia que es una un asemblaje de varios elementos varias influencias entre las cuales métodos ágiles y sociocracia que fue un elemento bastante importante en esa innovación otra cosa y ahí hablo con prudencia porque no la conozco lo suficiente para confirmar pero de lo que entendí cuando me hablaron de sociocracia es que es un sistema que ayuda a tomar en cuenta las opiniones y la palabra de todo el mundo y a tomar unas decisiones de una forma más inclusiva pero es un sistema que fue construido para ser adjuntado a un sistema jerárquico no para reemplazarle y ahí veo una diferencia bueno bastante importante en el uso que he visto de sociocracia con lo que he visto del uso de holacracia en términos de cambiar realmente las relaciones de poder y dar la oportunidad a cada uno de cambiar la organización pero ahí me quedo solo sé que existe una conferencia online en inglés de comparación entre los dos hecha por gente de Holacraci One y bueno creo que comentan con un poco más de precisión las diferencias entre los dos sistemas bueno yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema que hemos estado organizando bueno yo soy Marcial Quintanar vivo en Guadalajara en México acompaño organizaciones en este proceso de transformación he estado con Cristian con Elena con Mónica en Bilbao conociendo la experiencia del grupo NER y bueno mi reflexión va en ese sentido creo que dice la Lu que las organizaciones no pueden ir más allá del nivel de conciencia que tienen los dirigentes los que tienen el poder y una de las cosas que yo encuentro mucho en Latinoamérica es como este exceso de ego creo que la pregunta para mí es que podemos hacer como para aumentar o si es posible realmente acelerar este nivel de conciencia porque mientras los dirigentes en nuestras empresas sigan como atrapados en esos mismos modelos mentales en donde ellos son los que fundaron la empresa ellos son los que dirigen ellos son los que saben todo realmente resulta como muy difícil el penetrar las organizaciones entiendo ahora por la experiencia de Drolma que casi casi hay como un llamado una vocación una maduración diríamos que casi se presenta los dirigentes están suficientemente maduros y entonces es fácil como encontrar las herramientas o esa conexión con estos nuevos procesos estas nuevas formas de organizar la empresa yo quisiera nada más dejar como esa pregunta si realmente podemos acelerar el proceso de conciencia y cómo hacerlo porque me parece que por tema de evidencias pues creo que tenemos suficientes para decir que todo indica que vamos en esta dirección el camino o el futuro de las organizaciones tienen que pasar necesariamente hacia modelos mucho más respetuosos de la dignidad humana y que hagan uso de todo el talento de las personas esa sería un poco mi reflexión a ver yo creo que hay empresas para todo pero al final es lo que dices existe esta tendencia a ir hacia empresas más sostenibles a largo plazo y yo creo que la mejor manera de acelerarlo es ser el ejemplo es demostrar que es posible y demostrar que es posible una empresa de 10 empleados con una empresa de 1000 y yo creo que eso es una base fuerte para convencer a empresas que igual no se han nunca planteado este cambio y al final hay que atreverse aunque sea una empresa de 5 personas da igual si si tú no te atreves a entender este camino ¿quién lo hará? es un poco mi respuesta a tu pregunta tenemos una pregunta de David que dice Droma señala que no todas las personas tal vez sirvan para trabajar en una organización noracrática y pregunta todas las organizaciones o sectores de actividad empresarial sirven para trabajar en base a la oracracia yo me considero todavía joven aunque llevo tres años trabajando con el tema y que soy certificado como coche en oracracia me considero bastante joven sabiendo que también esa metodología es bastante joven ella misma difundida lleva unos diez años unas decenas centenas de organizaciones así que yo creo que estamos todavía aprendiendo mucho lo que escuché de las personas que tienen la máxima experiencia en el tema es que todavía no han encontrado organizaciones o sectores que les han llevado a la conclusión que en tal sector no se puede sí que han identificado condiciones y los factores que ha descrito de Rolma reflejan bastante lo que se ha aprendido en el camino pero el sector de momento no se ha considerado no se ha constatado un motivo de exclusión y a veces yo hago la pregunta inversa que es ¿veis algún sector en el cual el sistema jerárquico no se aplica? se aplica tanto en una empresa de centenas de miles de personas como en una muy pequeña en una cooperativa como en un ejército en una escuela alternativa como en una empresa comercial a tope con el tema lucrativo y bueno ya veremos donde nos lleva el camino pero de momento no me ha pasado de decir a una empresa o una organización que no va para ellos por motivo por lo menos sectorial me encanta una frase que dice Brian Robertson que es que holoclacia no es el sistema perfecto pero si consideras que es mejor del actual pues por qué no probarlo y es un poco esa sensación de si lo jerárquico no funciona por lo que sea pues probemos otra cosa en la empresa que sea si tú sientes que te puede aportar algo pues por qué no vale ya estamos van a ser casi llevamos una hora vale Drolmas se tiene que ir pronto porque vamos a ir cerrando independiente que después nos queramos quedar vamos a cerrar la grabación independiente que nos queramos quedar conversando después compartiendo simplemente acotar una cosa que me han comentado por acá y que lo dijo Marcial lo del nivel de conciencia la lux una de las cosas que a mí me encanta del libro es que habla de estos tres temas del tema de las personas y las relaciones y su condición como ser humano vale el tema del propósito y el tema de la autogestión y yo creo que los temas de nivel de conciencia de las personas son clave el ego que por ahí lo comentaba Sonia vale la única manera de poderlo trabajar no es tanto desde la lógica de cómo equilibro no voy a tener los egos etcétera sino que haciendo un trabajo personal que pasa por meditación pasa por cosas que a veces miramos desde lejos vale y creo que si hay un libro maravilloso que yo he estado por ahí ya se lo compartió alguna persona leyendo últimamente lo encuentran por internet y se llama la biografía del silencio vale la biografía del silencio invita a meditar el libro hay todo un movimiento que se ha hecho lo escribió una persona que se llama Pablo de Ort vale y yo creo que es un libro que acertadamente habla no es que meditar nos pongamos a con música o en silencio a cantar mantra sino que desde un punto de vista de crecimiento personal de herramientas que traemos incorporado en nuestro propio sistema biológico están muchas respuestas a muchas cosas que a veces consideramos que nos están entrabando el avanzar en cómo nos organizamos y esto pasa por un trabajo personal vale el libro la biografía del silencio nosotros tenemos otro grupo parecido a este que estamos hablando de estos temas asociados justamente a esta otra parte que es más humana y es clave vale yo les recomiendo mirar por ahí los que estamos en Madrid Pablo de Ort tiene un tiene un grupo donde hacen meditación todos los miércoles en la tarde hay que hacer un curso de iniciación que no no es muy complicado pero hay formas de guiar estos procesos y donde todo el mundo puede tener acceso vale me parece interesante entonces dado esto no sé si otra persona tiene alguna palabra o quiere comentar algo pero me gustaría darle a Vincent y Drolma estos últimos minutitos y después ya voy a apagar el sistema de grabación y podemos seguir conversando los que se quieran quedar aquí en el en el plató como diríamos digital Drolma Vincent bueno yo daros a todos por aquí por para ver que hay tanta gente interesada y eso bueno y eso es muy reconfortante yo soy muy optimista yo creo que la alocracia puede funcionar y cualquier otro sistema horizontal y yo estoy muy contenta con la alocracia estoy también muy agradecida a Vincent por todo la ayuda que nos ha proporcionado durante estos meses y que seguirá proporcionándonos y os animo a atreveros si estáis aquí porque tenéis dudas de si es para mi empresa o no o lo aconsejo para empresas o no pues yo recomiendo atreveros hay que ser atrevidos en esta vida hay que ser valientes y sobre todo para ayudar a las personas y de hecho el propósito de Alquimia es fomentar la transformación personal y social y la alocracia forma gran parte de ese propósito yo solo agradezco a Droma Cristian y saludo a todas las personas conocidas por aquí fue un placer de ver de nuevo Marcial Elena Mónica y eso gracias a todos gracias Sonia también por tu testimonio y y eso Cristian gracias voy a silenciar el si voy a silenciar voy a hasta aquí vamos a llegar con la grabación muchas gracias a todos los que a todas las personas que participaron y a los que vean después esto y ahora si quieren nos quedamos no 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 no